Y, a ver, pasando a hablar de los fichajes Vamos a hablar rápido de Canchita González Que está sonando para la U Vamos a arrancar con la U ¿Qué opinas, Chelero? ¿Qué opinas de que Canchita González Después de que te dijera, Chelero, tú eres mi gran amor Desde que te conocí, olvidé a mi ex Yo te amo a ti, Chelero Ahora se viene a jugar a la U Después de esta publicación Chelero, a ver, ya es prácticamente un hecho No, Chelero, te voy a romper el corazón Bueno, pase filtrado Dice que empiece la función Canchita González Ya es nuevo refuerzo de la U Para el centenario Luego tenemos esta historia De Eizo, no, ya con eso está confirmado Ya está confirmado Ya está confirmado Ya está confirmado Y se junta el tridente De canteranos de la U Estos deben ser los tres mejores jugadores que ha sacado la U En el último tiempo, sin dudas Canchita González El Oreja Flores Y Andy Polo Ahí está Ahí está ¿Qué opinas de eso, Chelero? Para el centenario, la U reúne a tres de sus mejores canteranos De los últimos tiempos Bueno, Quispe ya no está porque se quitó Y Ruiz Díaz no pudo volver Porque ni cagando va a renunciar a toda la plata que hay en Estados Unidos No lo juzgo Pero de sus cinco mejores canteranos La U ha logrado reunir a tres Este es entonces el fichaje Chelero, ¿qué tienes para decir del fichaje de Canchita González? A ver Tengo, quiero buscar las declaraciones De Canchita González Diciendo Que es hincha de cristal Yo creo que se debe arrepentir de haber dicho eso Hace tan poco tiempo Hace muy poquito tiempo Dijo eso Incluso el Oreja Flores lo confirmó A ver Acá tenemos Acá tenemos Las declaraciones de Canchita González Para que digan que me lo estoy inventando Muy agradecido con la U Pero Cristal es el club que tengo presente en la mente y el corazón Christopher González elige a Cristal sobre la U Uno se vuelve a enamorar Y es lo que sucede con Cristal Mira, esas son palabras fuertes Chelero Chelero Ahora se me enamoró Chelero Dijo Uno se puede volver a enamorar Y es lo que me sucede con Cristal Dijo Popcorn González Incluso el Oreja Flores dijo Acá está Espérate Serpenterra Televisión Serpenterra ¿Qué no dice Serpenterra? Sinceramente Canchita te puedes ir al carapunto Ojo traído Y lo peor es XQ La trinchera no quiere a Chemo Si Chemo vale más Yo te quiero José Y dale un glúo Claro Pendejo, ¿no? Que la trinchera odia a Chemo Por irse a Cristal Y a Ganchita Acá Uno se vuelve a enamorar Dijo Christopher González Meses atrás En relación a Sporting Cristal Y acá dice Este Cristal me dio la oportunidad De volver a un club grande Apostó por mí Y es el club con el que también me identifico Me marcó muchísimo Chelero Déjame decirte que Ay Chelero Déjame decirte que Mano Chelero Chelero Déjame decirte Que te mintieron Chelero En la cara Y acá El Oreja Flores Dijo Canchita dice Que es de Cristal Dice que encontró Un nuevo amor Más de la U Más de la U No sé qué ha pasado Con él Dice El Orejita Flores Que ahora es el responsable De postear esta foto Anunciando la vuelta De Canchita De Popcorn González Acá dicen Chelero Solo fuiste usado Chelero Solo fuiste el polvo De una noche No Chelero No Chelero Chelero Ahora mismo Chelero Se siente sucio Lo han usado Es que mano No solo eran sus palabras También eran sus acciones Mano Porque Mano Canchita Yo me acuerdo Que el huevón Siempre nos acompañaba A todos los partidos Mano Canchita me da tanto a Cristal Que se iba a verlo Al Gallardo Yo lo veía Y encima Con lo que significa Ir al Gallardo Estacionar Estacionar tu carro Ahí en ese lugar Todo feo Horrible Es horrible Mano Yo lo vi en la tribuna Y me enamoré Me ilusioné mucho Acá dicen que Chelero Tengatusaron Chelero No puede ser Canchita de Suido Fuiste solo un polvito Chelero A la mierda Regresó con su ex Claro Es como que Chelero Agarró una Una madre soltera Que le dijo que lo amaba Y al final regresó Con el papá de sus hijos No Chelero No Chelero No Chelero No No Manotan hablando de Canchita Si Tendro a ese hijo No Serpenterra hincha de la U Serpenterra hincha de la U Yo soy serpenterra Pero Hablá de lo de Chemo Pues hablá de lo de Chemo Bueno Chemo del Solar Que llegó a ser ídolo en la U Le hicieron una banderola Diciendo que era El hincha que se metió a la cancha A Chemo del Solar Lo tildaron de traidor en la U Porque se fue a dirigir a Cristal Y salió campeón Con Sporting Cristal No como jugador Sino como técnico Y pues La trinchera norte Jamás le perdonó eso Pese Pese a que Pese a que Chemo Después regresó Como director Como director técnico A la U Si no me equivoco En el año 2010 Pero ya no Ya no fue bien recibido Ya en la trinchera Ya Chemo no lo quería Y la relación con la U Se rompió O sea Pasaron de esto De el fanático Que se metió en la cancha Y una bandera Con su cara al lado De Lolo y el Puma Y abajo ya vemos Que dice nosotros Por la U El Chemo Por el dinero Ahí con su signo de dólar Para que quede claro Y siendo que Chemo Fue un tipo Que en algún momento Llegó a jugar Creo que hasta gratis Por la U Cuando De forma muy extraña A la U No le pagaba a su gente ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Podría ser cualquier año Y Chemo Chemo Este Llegó creo que hasta Jugar gratis por la U Creo que incluso Llegó a poner plata De su bolsillo Pero bueno Se fue a dirigir a Cristal Como en el año 2000 No me acuerdo Si 2002 o 2005 Y ya pues Quedó como traidor Para siempre Y Canchita González Ha regresado a la U Después de decir Que se volvió a enamorar Que se volvió a enamorar De unos ojos celestes De un De un De Encontró un nuevo amor Ahí por Caquetá Y Y que se volvió a enamorar ¿No? Ya de viejo Se volvió a enamorar Encontró el amor Claro Y ya pues ahora Ahora este Canchita González Ha regresado Ha regresado a Ha regresado a A la U Va a jugar en su centenario Con la U ¿Qué tienes para decir Serpenterra tú Como hincha crema? Sinceramente tío No estoy de acuerdo Con su Fichaje Es que lo que pasa Que alguien Tatuado algo Que jode Tú dices que Espérate Tú me estás diciendo Que Canchita González Se ha tatuado Sporting Cristal Se ha tatuado Lo que es cuando Ganó un título Y más de sus Declaraciones de mierda Puta Mató la ilusión De varios huevos Espérate Canchita González Salió campeón con Cristal En el 2020 Exacto Sí Jugando contra la U Sí también en el 2021 Jugando Sí también Jugando contra la U ¿Cómo que en el 2021 Chilero? No o sea La copa esta bicentenario Que le ganó Ah ya ya Sí 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 No No También torneo apertura Ah también Después perdieron con alianza Pero torneo apertura Ganaron Puta Bueno ya sabemos Que es lo único Que podías ganar Trujillano Es lo único Que ha vuelto Es lo único Que celebró Cristal desde ese año No jodas Bueno la cosa es que Canchita González Va a regresar Va a ser el flamante Refuerzo del medio campo De la U Y ese medio campo Va a ser Ureña Concha Y Canchita Puta madre Ureña Si le saca la mierda A Canchita ¿Tú dices? ¿Pero por qué le sacaría la mierda? Y acuérdate de mis palabras Acuérdate de mis palabras Y acá Ese mismo lo voy a gran putear Acuérdate de mis palabras Acá Diana García dice Fano Tú dijiste que Canchita Era el creativo Menos creativo Que habías visto Sí Eso es verdad Lo dije Y es cierto A nivel selección A nivel selección Canchita González Lo he visto jugar en vivo El tipo que agarra la pelota Y te tira un pase atrás O sea Eso O sea Ni el chelero Lo defendía Ni el chelero Pero chelero Tienes el corazón roto Chelero ¿Tú sientes que esto es una traición De parte de Canchita González ¿Sientes que ha jugado con tus sentimientos? ¿O Cristal No ha intentado ir por él? Eso, mano Firme Si le hubiera llegado una oferta de cristal Y ya elegía la U Bueno Ya es una traición En todas reglas ¿Estás diciendo que Rafa es un huevón? Sí, sí Chelero Cuidado con lo que vas a decir Porque estás poniendo en riesgo Tus entradas para Palco Bueno Palco Palpuente Palpuente No, en el Nacional del Palco Ay, ay, ay Porque chelero Me dice Me chelero me dice Que ahora voy a ir a Palco Este año en cristal Y yo digo chelero ¿Cómo es un Palco en el cristal? Son los asientos que tiene sombrita Me dice Ah, ya le digo Bien, bien Bacán, bacán Bueno, ahí fuimos nosotros Pero Chelero Ahora sí Este ¿Qué quiere decir de esta contratación De Canchita a la U? O sea No siento que sea una traición Como te dije en el anterior programa Para mí Lo de Yotun Hubiera sido una traición Ya Y aparte Rafa no hizo nada Bueno, en sí cristal No hizo nada Para traerlo Si me hubiera mandado una oferta ¿Por qué crees que no han hecho nada? Por capas Bueno, no sé Tiene que ser tema plata Pero Y también Un poco Pero Tenía parte más plata Chelero Si Cazulo hubiera jugado para la U ¿Te hubiera dolido más? Eso sí, obvio O sea Canchita comprado con Cazulo No, pero Cazulo era Ojo que Cazulo estuvo A nadita De mandar al descenso a la U En el 2011 Me acuerdo que No sé si te acuerdas Serpenterra Tú que eres más tío Que ustedes definieron Con la César Vallejo En el Nacional del 2011 ¿Te acuerdas? Sí, carajo Te acuerdo Qué bonito día fue Y que Cazulo creo que Les hizo el gol del empate O el gol del triunfo No me acuerdo Pero Les metió un gol Cazulo Y luego la U se salvó Creo que porque La U ganó Y porque O porque Suyana perdió también No, la U sacó La U sacó la garra crema Claro La U ganó Y aparte Suyana también perdió ¿Cierto? Bueno, ¿por qué solo sacan La garra crema Cuando están por descender O cuando van a ganar un título? ¿Por qué no sacan La garra todo? ¿Qué preguntas hace Trujiano? A ver Mira, Julio David Flores Carvajal Dice Después de ver Lo de Canchita Puedo decir ¿Cuánta razón tuvo el Puma Cuando dijo que Cristal Nunca existió? ¿Qué tienes para decir, Chelero? Tienes que decir algo, Chelero No, o sea Siento que O sea, Canchita tiene Tatuado un Cristal En el... Bueno Pero siento que No, ¿confirmas Que se tatuó un Cristal En el cuerpo? No O sea, tiene Que se tatuó Con la camiseta de Cristal Con su número 17 Se tatuó tu nombre, Chelero Y ahora se lo va a borrar Y va a poner el... ¡Ala, no! No, malo ¿Te imaginas que se lo borreó? ¿Te imaginas que se lo borreó? Chelero Pendejo Chelero, qué feo ¿Qué opinarías Si Canchita se borra? Mañana Oye, mañana va a sacar cita Con este Con láser Ahí que te borra Con el dermatólogo Con el dermatólogo ¡Ala, Chelero! No, se tatuó tu nombre Bajo, ¿ah? Bajo, bajo, ¿no? No, no, no Sí Me duele hasta a mí, Chelero Este Grimaldo tenía Supuestamente Un acercamiento Con el Belgrano de Córdoba En Argentina Pero ¿Belgrano de Córdoba Iba a pagar buena plata Por Grimaldo? No sé ¿De cuánto se habla? Es un equipo bajito En primer lugar Oh, Chelero Cuidado, Chelero ¿Cómo que Belgrano de Córdoba Es un equipo bajito? Mano, para mí Es que tiene así, güey Pero honestamente De estar en Cristal De estar en Belgrano de Córdoba Puta, yo me quedo en Cristal Oye, al menos Tienes la opción Oye, no seas ignorante Pero, güey No seas mal Mano, ¿Belgrano va a jugar Libertadores? Huevón, Belgrano Tiene el triple de hinchas Que Cristal, güey No jodas Pero no el triple de plata No, no, no No me jodas, güey O sea, sí, a ver Escúchame No, no, no Escúchame Te voy a decir Que Belgrano Su estadio Tiene el doble capacidad Que el Gallardo Y lo llena, güey Ya, como eso Tienes todo Ah, su mano Me la ha bajado mucho Aparte De Belgrano De Belgrano Hace poco Vegetic Siendo viejo Salió goleador Se fue a Vasco De la gama De Belgrano También salió El Custi Romero Pero te estaba por decir Belgrano Jugando en la Liga Argentina Por ahí Podría tener una posibilidad De mostrarse más, ¿no? Ahora, en materia económica No sé qué tanto Esté dispuesto a pagar Belgrano Capaz Yo lo que imaginé Es que Belgrano Pagaría una cifra módica Por ponte 50% del pase, ¿no? Lo cual me parecería Algo razonable Considerando que Cristal Podría agarrar Un segundo beneficio Y que de la Liga Argentina No se va a ir vendido Por menos de tres palos Entonces No sé Yo lo veía Como un buen negocio Pero no sé ¿Qué opinas tú, Chelero? O sea, se hablaba De un millón setecientos Por ahí, güey O sea, dividido Entre dos ¿Cuánto era? Un millón Bueno Ocho Ochocientos Ochocientos O setecientos Por ahí ¿Por qué dividido entre dos? O sea, el cincuenta por ciento Del pase, pues Solo comprarían el cincuenta por ciento Del pase No, 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 no me estás entendiendo, Chelero Si tú pagas el cincuenta por ciento del pase Tú pagas una cantidad de dinero Y el cincuenta por ciento del pase Te lo guardas Para cuando lo vendan otra vez Y agarras el cincuenta por ciento de eso O sea, si tú pagas Un millón setecientos mil Por el cincuenta por ciento del pase No significa que pagas la mitad De un millón setecientos mil Significa que tú estás pagando Un millón setecientos mil Por la mitad de ese jugador Y cuando Vendas a ese futbolista Ponte que lo compras En un millón setecientos mil El cincuenta por ciento del pase Y en unos años Lo vendes en cinco millones Te quedas con dos quinientos Y los otros dos quinientos Se van para el club Que te vendió el cincuenta por ciento Así funciona Ya, bueno, pero igual No veía a Belgrano pagando Ni siquiera un millón y medio Sí, o sea Considerando la ley argentina Su economía No lo veo Es que tampoco Oye, verdad Hace poco Espérate Hace poco vi un Bueno, capaz es la realidad De un equipo mucho más humilde, ¿no? Pero les quiero mostrar Lo que declaró un técnico De la Liga Argentina Bueno, esto declaró El DT de Sarmiento De club de Un club humilde De la Liga Argentina No podemos competirle Económicamente A la Liga Guatemalteca Yo quise fichar A Alejandro Medina Y no pudimos competirle Al Municipal de Guatemala Sergio Rondín Entrenador de Sarmiento de Argentina Micio, peón Imagínate Imagínate, peón Imagínate Pero entiendo Que la economía De Belgrano Siendo un equipo Un equipo Importantísimo De Córdoba Y el clásico rival De Talleres Entiendo Que es una economía Distinta Entonces Capaz que sí había Plata Pero Al final se cayó Lo de Grimaldo De este Chelero A mí me pareció Un buen negocio Y no sé Pero lo que me han dicho A mí La interna Es que habían llegado A un acuerdo Pero Cuando estaba a punto De darse Según el lado O el sector De Grimaldo O sea Su entorno Dijo que Iban a tomarse un tiempo Un break Para analizar Más ofertas Que venían Al extranjero Puede ser Escúchame Chelero No le auguro mal Ni nada Pero puede ser Que le pase Lo que pasó Con Selly No sé si saben Lo que pasó Con Selly ¿Cómo le metimos La rata a Selly? ¿Cómo que le metiste La rata a Selly? Un poco de respeto Perdón Perdón ¿Cómo le metimos La rata A la U Con Selly? Selly Tuvo una oferta De Racing Para jugar en Racing Pero No la aceptó Porque económicamente Era una oferta Muy tela Muy pero muy tela O sea Él en Cantolau Ganaba más plata De lo que Racing Le ofrecía Porque Racing Lo veía como una Una apuesta ¿No? Y en base a su rendimiento Le iban a negociar Un mejor sueldo Pero le ofrecieron Un sueldo bien tela Y Selly decidió Quedarse en el Perú Ahora Yo imagino Que el dinero Que le está ofreciendo De sueldo Belgrano A Grimaldo No debe ser La gran cosa Tampoco Sinceramente No debe ser Mira Te puedo decir A ojos cerrados Que son menos De 20 mil dólares Por ahí que lo entiendo Un poco Un poco a Grimaldo Que no se quiera ir A jugar A Argentina Porque no le van a ofrecer Un gran sueldo O sea Lo están llevando Como una promesa ¿Cómo que Cantolau Más que Racing? Estoy diciendo Que en ese momento Selly ganaba seguramente Más plata en Cantolau Que en Racing Bueno Bueno Ese es un poco Lo que veo Que está pasando Con Grimaldo Yo creo que La liga argentina Sería una muy buena vitrina Una A ver Una vitrina Que lo muestre Para bien y para mal Chelero No sé si estamos de acuerdo O sea Si lo puede Lo puede quemar Tranquilamente Se puede quemar Tranquilamente O sea Estamos de acuerdo Yo por eso puse un tweet ayer O sea Si Grimaldo es bravo Y la rompe en Argentina Ya está O sea Se va a un No creo Pero No creo la verdad Este Bueno Estaba diciendo Yo dije Ayer Si Grimaldo va a Argentina Y la rompe Puta Es bravo Y te apuesto Que va a firmar Un contrato importante En Brasil Por ejemplo Porque a los mejores Argentinas Se los llevan a Brasil Lo cual no está mal Yo te digo Brasil como destino futbolístico Es mejor que varias ligas de Europa O sea Yo prefiero que un futbolista Se vaya a brillar a Brasil Que a Portugal Por ejemplo Porque Portugal Salvo que juegue Sporto Benfica O Sporting de Lisboa Está jugando en equipos medio pelo Yo creo que la liga de Brasil Es mucho más competitiva Que la de Holanda Por ejemplo O la liga de Bélgica O sea Tú me dices ¿Dónde prefieres que brille Grimaldo? En Brasil Antes que en esas ligas Pero Argentina Para eso es un excelente trampolín Por eso yo creo Que a Grimaldo Le conveniencia a Argentina Futbolísticamente Económicamente Estoy seguro que no Pero ahí podía encontrar Una oportunidad De poder mostrar su fútbol O también de evidenciar Sus carencias Porque me decís Grimaldo La rompió en la Libertadores No sé si la rompió Pero sí jugó bien Jugó bien Ahora Que pueda sostener ese nivel En un fútbol competitivo Como Argentina Donde está Todas las semanas Enfrentando A futbolistas En otro nivel Ahí como te digo Puede potenciar Su talento O puede exponer Sus carencias Que también lo podría truncar Y termina regresando A Perú Son destinos Probables Y eso es lo que Eso es lo que Eso es lo que Lo que podría ocurrir Todo esto es lo que No solamente se puede